Hola mis queridos amigos, buen día. Hoy sábado 2 de octubre, el regente Saturno, un planeta considerado adverso por los astrónomos, mas no por nosotros los astrólogos, estaría acompañado por Venus, que es el planeta del amor, y Júpiter en una erogación. La sugerencia astrológica de hoy es que lo mejor es tener en cuenta los planes de ocio que la pareja, los hijos y los familiares tengan planeado. Tendrán que elegir entre salir o quedarse en casa, pero siempre teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la economía sigue débil. A los que no tengan que trabajar Neptuno les sugiere quedarse en casa, relajarse y descansar. En el amor. La luna repotenciada en su brillo por una constelación de estrellas le sugiere tener en cuenta que todo en la vida es temporal. Si las cosas iban bien, tenían que disfrutarlas. Y si las cosas iban mal, no había que preocuparse en exceso, pues no iba a durar para siempre. Cuando hay verdadero amor, éste regresa tarde o temprano. Esto no quiere decir que se deba abandonar la lucha. En el caso de los solteros, la luna sugiere no prenderse del aspecto físico sin mirar al lado espiritual. Eso les permitiría evitar equivocaciones y sufrimientos futuros. Veamos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para hoy. Y mis amigos, no olviden visitar mis redes sociales en YouTube bajo Alberto Roy y en Instagram bajo Astro Roy. Aries, hoy es sábado. Y en el caso de alguno de estos nativos regidos por Marte, es muy posible que la familia les esté reclamando un poco más de compañía y preocupación, sobre todo, por algunas necesidades del hogar que saltan a la vista en el amor. Recuerden que las palabras se las lleva el viento y que la pareja y los hijos necesitan más atención y demostraciones de eso que dicen sentir. A nivel de la salud, recuerden que la cabeza es el punto más vulnerable. Tauro, el sol ha entrado en la casa de Mercurio y esto es muy favorable para la mayoría de estos nativos regidos por Venus. Anímense, hoy es sábado y deben de planificar bien el día, descansando, compartiendo con la familia, escuchando música y en una sola palabra, disfrutando de todo lo que no disfrutan entre semana. En el amor, algunos separados y solteros estarían esperando algo de la pareja. Adelante, Venus me dice a mí que el camino está expedito para lograrlo. Éminis, algunos de estos nativos regidos por Mercurio y de acuerdo a esa posición de Plutón, debieran de aprovechar este fin de semana para pensar y proyectarse con mayor entusiasmo hacia el futuro. Hagan un plan y traten de ponerlo en práctica. A partir del lunes, de lo contrario, el caos seguirá reinando en el plano laboral y económico, en el amor. Reinvéntense, traten de crear un juego de diversión en casa y con la pareja para que logren romper la rutina. Cáncer. Cuando en un día como hoy les digo que se relajen, es porque la mayoría de estos nativos regidos por la luna lo necesitan. Pero una cosa es relajarse y otra muy distinta es caer en excesos, abusar de la economía y dedicarse a la vida social, olvidándose de otras necesidades y obligaciones. Tenga en cuenta que si avecina una época de grandes gastos en el amor, todo irá bien hasta para cualquier detalle que crea la irasabilidad en algunos. Leo, los nativos de este signo regido por el sol, que no tengan que trabajar, debieran de aprovechar el paso de Venus para dedicarle tiempo a la parte afectiva. No es solo la pareja, son los hijos y hasta muchos familiares que les gustaría compartir un excelente fin de semana. Deben de vencer ese cansancio social y generar cambios agradables. No todo puede ser trabajo. Para el día, a la pareja no se alarme, ni piensen mal, pero algunos estarían un poco apasionadas. Disfrútenlo, Virgo, de acuerdo a esa posición de Urano, los nativos de este signo regido por Mercurio van a encontrarse en situaciones incómodas en lo laboral. Y lo más grave es que los superiores tienen razón, porque han dilapidado el tiempo laboral en el amor y en la gran mayoría de los casos la tendencia es a buscar libertad, alejarse de la pareja y hasta de los hijos. Parece que en muchos casos esa llama del amor se extinguió, pero se abstienen de confesarlo, reaccionen, sean transparentes y sinceros. Libra, regidos por menos estos nativos recibirán hoy los beneficios del trigono entre Saturno como regente del día, Marte y Neptuno. El día será tranquilo. Si tienen que trabajar y aunque la economía repunta, no pueden excederse en gastos, en el amor. Eviten ir a caer en discusiones que a cambio de acercarlos pudiera alejarlos de la pareja. Cada cual actúa a modo propio. La relación tiende a acabarse. Lo correcto es que cada cual cumpla con lo suyo y traten de arreglar las cosas. Escorpio, el balance de la jornada semanal frente a la laboral y lo económico no ha sido el mejor para alguno de estos nativos regidos por Marte y Neptuno. Segundo, sugiere buscar el apoyo entre la gente más objetiva y realista, porque en la mayoría de los casos, la situación la causa es un desequilibrio de los biorritmos en el amor. Segundo, atiendan a las peticiones de la pareja, escuchen sus motivos y sean consecuentes para poder cristalizar el sueño de una excelente relación. Sagitario, teniendo en cuenta esa posición de Plutón retrogrado, pues alguno de estos nativos regidos por Júpiter hoy pudieran caer en las tentaciones de las ofertas promocionales y terminarían comprando cosas innecesarias y recurriendo a créditos inconvenientes en el amor. El día y la noche serán propicios para los solteros, pero deben evitar relacionarse con los nativos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Evítense lágrimas futuras. Capricornio, ni laboral ni económicamente se encuentran bien la gran mayoría, afortunadamente no todos, de estos nativos regidos por Saturno. Eso los tendrá hoy un poco preocupados y en medio de una desazón grande. La situación económica, de acuerdo a Marta en erogación, es mirar el estado de los biorritmos, mucha reflexión y más confianza en el futuro, en el amor. Muchos están colocando un triste estado anímico como pretexto para encerrarse en el sí mismo y olvidarse del mundo y de sus obligaciones. Acuario, aunque es sábado y quieran descansar en casa, algunos de estos nativos regidos por Urano van a tener que salir a atender un asunto inesperado en la empresa o en la formulación de una nueva propuesta comercial. Nada grave, afortunadamente, como para ir a perder el control. Los seres humanos debemos de estar siempre preparados para esos imprevistos en el amor. Y frente a la pareja, en muchos casos no faltarán los malos entendidos debido a las envidias y a los ataques externos. Vincis, de acuerdo a la posición de Mercurio, algunos de estos nativos regidos por Neptuno que tengan que trabajar pudieran disfrutar de un día tranquilo, productivo y con buenas noticias en lo económico. No sería una mejor remuneración, pero si es posible, un golpe de suerte y es a través del azar. En el amor, los problemas con la pareja pudieran ser de carácter sexual o por la presencia de la impotencia o de la frigidez o por falta de estímulos, porque la llama del amor se está apagando. Reflexionen, reaccionen y traten de poner su mejor predisposición. Mis amigos y mis bellas, mis hermosas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que escribí, grabé y lo he presentado en las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras que en 35 países, gracias a Dios, me están escuchando. Deseo que en vuestros hogares, a partir de estos momentos reine la paz, reine la armonía y reine la felicidad. De todo corazón, Dios los bendiga.